La comprobación de la superficie, suelo o revestimiento es la base de un buen trabajo de colocación. ¿Cómo? Sellando monolíticamente cada posible fisura. Comprobando la planaridad de la superficie con un listón nivelador de 2 metros y nivelándola cuando resulte necesario, utilizando los productos adecuados. La adhesión de las losas a lo largo del tiempo depende de una cuidadosa elección del adhesivo a utilizar. Así pues, no olvide tener en cuenta la naturaleza de la superficie, el tamaño de las losas, el uso que se vaya a realizar. Le aconsejamos utilizar adhesivos de clase C2 deformables de clase S1 para el formato medio. Adhesivos deformables de clase S1. Bicomponentes altamente deformables de clase S2 para el formato grande. Como precaución adicional en fase de colocación, aconsejamos realizar una doble aplicación de cola. Aplique una capa de adhesivo tanto sobre la superficie como en el reverso de la losa, utilizando una espátula de dientes estrechos, lo cual le permitirá una mojadura del 100%. De este modo no quedará vacío en el reverso de las losas. 90 por 90, 60 por 120, 120 por 120 centímetros. Se necesitan dos personas para levantar losas de este tamaño, a mano o con la ayuda de ventosas especiales, apoyando sobre el suelo el lado largo, manteniendo una inclinación de unos 30 grados respecto a la base y prestando atención a las esquinas durante el desplazamiento. Para una planaridad perfecta y una colocación más rápida, puede utilizar separadores de nivelación. Introduzcalos en contacto con la losa ya colocada. Coloque la siguiente losa. Introduzca en la ranura del separador una cuña. De este modo evitará desniveles entre las losas. Prevea una junta de dilatación de por lo menos 2 a 3 milímetros. Esta es una medida fundamental para reducir la rigidez de la capa de revestimiento. Y recuerde, una superficie con juntas bien dispuestas absorbe cualquier movimiento de asentamiento o retracción y la dilatación térmica entre la base y el revestimiento, evitando que la baldosa se tense o se despegue. Para el corte en submúltiples, prepare una cortadora en seco para grandes formatos. Para cortes especiales, utilice una amoladora o una cortadora en húmedo para soluciones de extremada precisión. Antes de sellar las juntas, quite los separadores utilizando un simple mazo de goma. Las grandes superficies le pedirán que, además de respetar las juntas estructurales, realice también juntas perimetrales y de fraccionamiento cada 25 metros cuadrados. Rellene las juntas extendiendo el empaste con una espátula de goma en dirección transversal para las juntas. En unos 20 minutos, el estuco estará seco y podrá proceder con la limpieza. La limpieza debe ser minuciosa. Los residuos de estuco pueden dejar cercos difíciles de eliminar, creando una fina película de cemento que absorbe cualquier tipo de suciedad. Moje, por lo tanto, las juntas con agua limpia antes de la limpieza. El uso de productos ácidos, aunque estén diluidos, podría dañarlas. Comercio La limpieza La limpieza La limpieza La limpieza Gracias.